Escribe tu vida es un retiro seminario cargado de emociones y de experiencias. Queremos hacer que descubras la verdadera pasión en tu vida, para que seas feliz, para que puedas encontrar la paz y estés lleno o llena de amor. En este retiro vamos a ayudarte en forma holística, integral. Cintia Ramírez te va a ayudar en la parte espiritual, Carlos Mesber en la parte física, en la parte de escribir tu plan de vida. Y en mi caso te voy a ayudar desde la parte mental. Voy a ayudarte a transformar todas las creencias negativas o limitantes de escasez a creencias potencializadoras. Para que tu vida tenga prosperidad, amor, abundancia, pero sobre todo estés lleno de felicidad. Te esperamos en este seminario que cambiará tu vida. Mi nombre es José Cortés y estoy el encargado de hacer toda la logística de este evento, gracias a mi compañía de estilo. Nuestros amigos del Dream to Loose, vamos a darles un fuerte aplauso a ellos. Bienvenidos, qué bueno verlos aquí, qué bonita gente, qué bonito grupo. Vamos a pasar unos días maravillosos, vamos a hacer muchas actividades llenas de amor, con búsqueda del éxito, que es lo que queremos. Yo soy periodista, me hice pues terapeuta, teta healer, hace tiempo, hace varios años, reiki master. Y bueno, más que nada soy una mujer con muchos tropiezos, muchas caídas. Y espero que les sirvan mis perlas, como siempre digo, ¿no? Que es la basura que hacen las ostras. Todos tenemos perlas que dar y que regalar. Gracias, espero que les guste mi conferencia de neuroabundancia. Hoy es el banderazo para una gira que vamos a hacer internacional con estos talleres y estos retiros. ¡Bien! 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 Hola a todos, yo soy Cinta Ramírez, angelóloga, canalizadora y maestra espiritual. Y el propósito que yo tengo en la vida es ayudar a la gente a despertar. A despertar y que se reconozcan, que se valoren, que se amen. Pero sobre todo que sepan el poder que hay en cada uno de nosotros. Yo estoy acostumbrado a dar la numerología con interpretación uno a uno. Y creo que el don que yo tengo es que más que hacer una interpretación, desde la teoría, conecto con las personas y la información que llega es la información que cada uno de nosotros necesitamos. Bienvenidos a Escribeteuvida y pues vamos a vivir unos días maravillosos todos juntos. Gracias por estar aquí. ¿Qué es la felicidad? Yo he llegado a la conclusión de que la felicidad es el amor. Amar. Esa es la felicidad absoluta. El amor. Pero claro, tú dices la felicidad es el amor y ahí sí, la felicidad es el amor. La felicidad está dentro de ti. La felicidad solo la buscas tú. Es adentro. Hay miles de dichos y de cosas que hemos leído la vida entera. Todos esos dichos, todo eso que dicen, la felicidad está dentro de ti. La felicidad es amor. La felicidad eres tú. Solo tú la puedes buscar. Tiene su explicación súper lógica y es lo que quiero comunicarles el día de hoy durante todo este seminario. Bueno, felicidad es amor. El amor real. El amor real empieza en ti. Cuando te amas al 100% de verdad y entendiendo, no hay nada que te quite la felicidad. No hay nada que pueda contigo. No hay despecho. No hay tusa. Porque me amo al 100%. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo te amas? Ay, sí, te amas y tal. Me amo porque hago lo que quiero. Porque me miro al espejo y digo, estoy orgulloso de ti. Te quiero. Qué divino eres. Así como eres. Con 3 libras de más. Con 100 libras de más. Con canas. Sin canas. Con esto. Con lo otro. Me amo. Pero me amo de verdad. No es que me amo y luego me escondo. No es que me trato mal. No es que me ofendo. No es que digo cosas horribles que se van metiendo en mi cabeza. Y que cualquiera que me dice cualquier tontería, entonces la asumo y la doy por válida. No. Para amarme de verdad, descubrí cuál era mi verdadera pasión. Hice lo que quiero. No estoy frustrado. No tenemos frustraciones. Te quieres. Entonces cuando viene alguien externo a tratar de joderte la vida, a tratar de mostrarte algo que no es amor, que ya tiene otras características, entonces allí eres débil. ¿Por qué? Porque no te amas. Pero si te amas, no hay quien te frene. Entonces por eso, mi objetivo de descubrir la verdadera pasión. Nos la pasamos hablando de milagros. El milagro más grande del universo, del multiverso, como dice la maestra Cintia, porque son varios universos, es estar vivos, venir aquí, y no es paja. ¿Quieren un milagro más recho que este? Estamos vivos, estamos aquí. Coño, lo vamos a desperdiciar haciendo cualquier tontería. No, vamos a hacer lo que queremos, vamos a hacer para lo que nacimos, vamos a hacer nuestra verdadera pasión realidad. No pierdan tiempo. Todo está más claro en mi camino ahora. Sé que en mi percepción voy a hacer estos seminarios cada cierto tiempo porque esto enriquece mi vida y además el grupo es fabuloso. Estar en grupo es lo que me ha dado mucho más claridad. Voy a recorrer el mundo tratando de despertar a la gente para que descubran de verdad qué vinieron a hacer y lo hagan. Porque después que descubren qué vinieron a hacer y se quedan acostados en su cama, ay no, yo sí, Carlos, yo puse, yo más lo mandé al universo. Yo puse un mapa del tesoro en la casa, pero estoy todo el día acostado. Ah, ok, ya, mañana se te hace realidad eso. Sigue soñando. Muchos de nosotros tenemos miedo de hacer nuestra verdadera pasión realidad porque vivimos con creencias que nos han metido en la cabeza que yo no sé por qué damos por válidas o por ciertas. De una, te lo crees, automáticamente te lo crees y empiezas a vivir con eso. Le saqué provecho a lo que yo tengo que nadie tiene a mi alrededor. Es que nadie tiene lo que tú tienes. Somos únicos, este ser, no existe otro igual. Como Alejandro no hay otro igual. Así tengas diez hermanos, no hay otro igual que tú. Con esa genética, con esa mente, con esas vidas pasadas, con esa experiencia que traes de esta y de la anterior y genéticamente de tu familia, no hay otro como tú. No hay. No lo pierdas. No dejes que esa maravilla se pierda en una falsa búsqueda de la libertad financiera. Porque la única libertad financiera es cuando haces lo que te da la gana. Este retiro me dio muchas cosas. Me dio muchísima confianza, me dio muchísima seguridad. El día de hoy, yo no soy la misma. A partir del día de hoy, mi crecimiento ha sido exponencial. Háganlo. Háganlo sin duda, sin miedo. ¿Por qué vienen cosas mejores después de vivir una experiencia así? No es su culpa. Todas las madres quieren lo mejor para los hijos. Y ellos creen que lo mejor para los hijos es una carrera que valga la pena, que lo ayude a vivir. Porque mi hijito no va a vivir del canto. Y vive del canto ahorita. Yo sé que vive del canto. Y no, no estudies, estudia otra cosa y tal. Bueno, ya ella se dio cuenta y lo acaba de decir, que el error de las madres, y sí es un gran error, no hay nada más bonito que un alma pura, limpia, un niño naciendo, que te diga el talento que trae escondido. Coño, eso es un regalo. Todos nacemos con un talento o varios. Todos. Todos. Y cuando alguien crece y te dice, no sé qué quiero hacer, no sé para qué vine. Es mentira. Es que la pobre ha recibido tanta basura en la cabeza que no sabe ni por dónde pensarlo, porque le da miedo pensarlo. Ha sido muy rico. Una experiencia sanadora, ¿no? Soltando miedos, soltando creencias, ataduras de qué me hago en la mente, y pues únicamente sanándolo desde el punto corazón. Sin pensar, hacerlo, arriesgarte, arriesgarme a realmente encontrar una misión verdadera en la vida, no las que nos inventamos y al día de hoy tener una visión bien definida de mi misión en la vida, de lo que quiero realmente hacer. Si la persona no crece, el profesional no crece. Cuando llegas a un punto en tu vida que descubres tu pasión, tu personalidad es la que te hace llegar a donde el infinito, de manera vertical creces hacia arriba, o te quedas estacionado, no pasa nada, estás ahí porque tu personalidad no te ayuda. ¿Cómo hago para que mi personalidad me ayude? Cultívala, crece como persona, asiste a seminarios, lee, rodéate de gente importante que crece como tú, no te rodees de gente que te dice pura basura. Quería reafirmar que todo, todo, todo lo que nos pasa en la vida es por algo. Todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Nunca se arrepientan de nada. Con el tiempo traten de descubrir por qué cada cosa. No digan más, por favor, por qué a mí. Hay respuesta. No se quejen y agradezcan. Es excelente. La experiencia ha sido excelente. Ha cambiado muchísimas cosas de mi vida. Cosas que no pensaba que fueran a cambiar. He hecho muchísimos seminarios y este me ha cambiado la vida. Hago lo que me apasiona. No me muevo por el dinero. El dinero viene solo porque hago lo que me apasiona y porque me paro a hacerlo sin que nadie me diga ¡Hey tú, anda a hacer lo que te toca! No. Yo sé hacer lo que me toca porque lo quiero hacer. No porque tú me digas que lo haga. Y la verdad que me he empapado de muchas cosas positivas no solamente para hallar claridad en mí sino también para otras personas como mis hermanos y mis amigos porque muchas de las cosas que se dijeron aquí creo que las puedo compartir con ellos. Y todo se abre solo cuando haces las cosas con amor y las haces de verdad porque te gusta hacerlo. Pero si te paras todos los días a ese trabajo de mierda que odias no va a pasar nada más que tener tu dinero para pagar tus mensualidades, tener una vida infeliz, tratar mal a tu marido, tratar mal a tus hijos, tratar mal a tu pareja, joder a los demás. ¿Por qué no eres feliz? Enfermarte porque no haces lo que quieres, estás podrido por dentro, no eres feliz, no te amas de verdad. El que lo critica no es mejor que usted. Es un pobre pendejo que necesita ayuda. ¿Sí o no? No se caguen por eso. Te va a joder la vida. Alguien que no ha hecho nada, que se burla de ti porque no es capaz de hacerlo él. Y esa es su manera de desahogar su tensión. No quiere que tú triunfes. Tu triunfo le caga. Tu éxito y tu felicidad le caga. Y esa gente, nosotros que estamos en este lado, los tenemos que ayudar. Existe este encuentro de almas en el que es perfecto. Entonces cada persona con la que vas conviviendo te deja una enseñanza impresionante. He estado apreciando muchísimo que en este programa está lleno de gente exitosa. En la parte profesional. Y me encanta que puedo ver cómo eso es el resultado de que eligen estar trabajando en su persona. Hay que salir de aquí con un plan para lograr la pasión. Es la única forma de ser feliz. Porque nos vamos a amar. Cuando logres ese objetivo, te vas a amar más de lo que te amas. Porque por fin te estás amando. Soy un antes y un después de este retiro. Me hizo encontrar mi plan de vida. Y me hizo saber que en mi vida tengo que aprender a tomar decisiones. Traía preocupaciones, traía cargas emocionales y personales. De las cuales durante estos tres días me he liberado. De aquí en adelante soy otra persona. Soy alguien nuevo. Marketing espiritual para la prosperidad y la abundancia en tu vida. Cuando el creador sabe, porque él sabe, qué es lo que vamos a pasar todo el tiempo en esta vida que nosotros escogimos venir en este tiempo, pues nos ama tanto que dice, pues no te voy a mandar solito. Para que no te voy a mandar toda esta ayuda a este equipo. Así les digo yo a mi equipo. Para que te vayan abriendo los caminos. Y aquellas misiones que tenemos, porque no venimos con una misión. Todo el mundo pensamos que tenemos una misión en la vida. Error. Tenemos muchas misiones. Con la familia, con los amigos, en lo profesional. Pero sí traemos un mandato específico. Que es el que todo el mundo se queda con la idea. ¿Cuál es tu misión? No, pues, la naturaleza, ayudar a los animales, ser conferencista. Sí, esa es la más marcada. Pero tras de esa, como nos decía Carlos, no te puedes basar solamente en eso. Porque todo es importante. La familia, los amigos, la diversión, el aprendizaje, el dar, el recibir. Y para todo hay misiones. Lo que hacen los arcángeles y nuestros ángeles es mostrarnos esos caminos de una manera amorosa. Pero si nosotros no sabemos quiénes son, ellos son tan respetuosos del libre albedrío que no te pueden ayudar. No porque no quieran, ¿eh? Se los prometo que siempre están ahí esperando, nomás en qué momento les hablamos, les pedimos, les decimos. Pero si nosotros no los invocamos, ellos no pueden hacer nada. Solo que estemos en peligro de muerte y no sea nuestro momento. Que no hayas cumplido. Ahí sí, intervienen sin que tú no les digas y llegan y te salvan y te hacen. Y ahí es como si se abrió una puerta. Es que te prometo que ese señor que llegó y me ayudó y me salvó, era un ángel. O sea, ayer que te pasó o antier, me estaba ahogando. Y llegó un señor y yo sentí, ya no podía más, era un ángel. Claro, el arcángel Miguel se encarga de llevar a la persona correcta para que te saque y no te ahogues porque no era tu momento. Sin embargo, todo y absolutamente todo lo que vivimos es correcto y perfecto porque nosotros lo creamos y lo elegimos. Somos los creadores de nuestra vida, de nuestro paso a paso. Me pasa algo muy curioso cuando llego y vengo al coctel invitada por Carlos y un grupo de amigas. Bueno, dos amigas decidimos quedarnos el primer día. Y estando el primer día, nos quedamos todo el seminario. Es un llamado del alma, Carlos. Es un llamado espiritual de estar aquí en este grupo y alargar mi estancia en Tulum. Ha sido una sorpresa fabulosa, una integración, estoy viviendo una integración de conocimientos, de formas de pensar en mí misma, en mi vida, en mi camino. Me está dando mucho más claridad hacia dónde voy y qué quiero hacer. ¿Qué estás haciendo con tus dones? ¿Qué estás haciendo con tus talentos? ¿Qué estás haciendo con tus virtudes? ¿Las estás trabajando para ti? ¿Estás sacando tu mayor potencial? ¿Estás siendo tu mejor versión? ¿Eres feliz? Te regalé una voz divina. Te regalé el don de la comunicación. Te regalé el don de la sanación, de la inteligencia y la sabiduría. Ahora, ¿cómo la utilizaste en la humanidad para crear un mundo mejor? Por ejemplo, yo al conocer mi numerología, que es otra de las cosas porque estudié numerología, potencialicé mis dones. ¿Qué es lo que quiero que hagan ustedes? Primero que descubran cuál de los cuatro es el que tienen más desarrollado. ¿Qué arcángeles los acompañan? ¿Y cómo lo vas a utilizar para convertirlo en talento y en virtud? Nosotros, seres humanos, tenemos más de 80 virtudes, más de 100 talentos. ¿Cuántos conocen ustedes? He aprendido a liberar. La verdad es que yo vine a este curso más como por un crecimiento emocional y mental para mí. Entonces, ha sido una maravilla. Me ha funcionado bastante bien. Yo dije, ¡ay, qué bonito! Es el equilibrio perfecto entre ustedes porque tú eres puro amor y tú eres serio. Sí, se te cuesta mucho hablar y expresar. Pero ella habla por ti. Ella expresa por ti. Por eso esa combinación es tan bonita. Porque es equilibrio. Las parejas no tienen que ser perfectas e iguales. Por eso son pareja. Y eso es algo que me dice Chamuel porque es el de las parejas, el del amor propio, el del amor al prójimo. Sentí que mi corazón explotaba. Estoy acostumbrada a sentir el amor de muchas maneras en mi vida. Creo que es una de las grandes virtudes que he tenido, el sentir amor. Pero el sentir esta unión que el destino y el universo y el haberte conocido a ti, Carlos, y a tener las personas, los regalos de vida que me llevo de aquí, de esta unión de seres humanos que estamos en la búsqueda, de ser mejores personas, de compartir lo que tenemos y de regalar, porque para mí es un regalo de vida este momento que viví, este que no quiero que se termine. Tómalo en tus manos. Quiero que sientas esto. Pon las dos manos. Siempre has sentido el poder, siempre has sentido el amor. Ahora todo tu cuerpo es sanado. Es sanado por mi gran poder porque no hay nada que tú no puedas lograr porque soy yo quien vive en ti. Todo lo que pasaba por tu mente, por tu cuerpo y por tus células está siendo completamente restaurado. Es tiempo de orar y he escuchado cada una de tus oraciones, de tus peticiones y de tus necesidades. Ahora ábrete a recibir la sanación que tanto esperabas porque soy yo el que te sana, tu Padre amado, Maestro Jesús. Estoy muy contento. Yo creo que la parte de comunicarme es la que he aprendido más en este momento. Es la que más trabajo me cuesta. Y aún así, con todo lo que es mi profesión, que es ser asesor financiero y hablar con clientes, dejando eso de profesión, siempre me ha costado trabajo expresarme, expresar mis sentimientos y cosas por el estilo. Entonces en este seminario he aprendido esa parte que tengo que trabajar y es con lo que me voy. Si ven que les toco aquí es porque les estoy destapando lo que es Chakra Corona, Chakra Tercer Ojo, Garganta, Corazón, Plexo Solar, Sacro, Raíz. No toco, solamente sienten. Pero lo que vamos a hacer ahorita es una energetización y un equilibrio biomagnético a través del rey que angelical. Es lo que van a sentir a ustedes. Los voy a llevar a una meditación. Quien no haya meditado nunca, como Carlos lo dijo, créanme que no es difícil. Solamente es dejar su mente neutral, no en blanco. Es imposible dejar la mente en blanco. Es neutral. Llega un pensamiento, es que no me he metido a la alberca. Deja pasar el pensamiento y enfócate a través en la respiración. Es que tengo que, no sé, hablarle a fulanito de tal. Deja que pase y vuelves a la respiración. Muy feliz. De verdad que sí. Me siento llena, me siento plena. Tengo muchas metas por cumplir. Tengo muchos planes que ahora los veo más claros. Me ha afianzado en ver qué es lo que quiero y saber hacia dónde voy. Amor. Exhalen tristeza, ansiedad, depresión. Inhalen energía divina. y exhalen todos los pensamientos de duda que hay en ustedes. Cualquier situación o problema, dejen que salgan. Vas a entrar en un estado de neutralidad. Amorosamente, sutilmente, suavemente. inhala y exhala. Sigue bajando este rayo y se conecta con tu audición, oído derecho, oído izquierdo y con tu corazón. Haciendo un triángulo perfecto. Es la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo activando la voz del Creador en ti. Y de repente sentí luz, como un rayo de luz y era como un torbellino. Y empecé a soltarme, a soltarme. No sé qué tocaste con mi cabeza. Sentí que me sacabas algo. Una, dos, tres, cuatro veces lo sentí igual. Estaba yo como adoptada y ahorita me siento como nueva, ¿verdad? Feliz, nueva y súper agradecida. Ay, hermosa. Ay, hermosa. Contigo hicieron un trabajo divino. Digo, no sé mucho, pero desde ayer ya ves que te empecé a canalizar un poquito. Vine feliz, vine con ilusiones y ahora siento que esas dudas, esos temores de los que yo he tenido desde que era una niña, creo que no solamente he sanado, sino que estoy logrando el crecimiento que merezco. Pasaron también muchas personas de otros tiempos, los adultos, los canosos que veían mucho. Son guías tuyos. Sí, ya la han de las personas grandes, pero vi perfectamente cómo se estaba formando mí o mis hijos. te dejaron ver tu futuro. Guau. También contigo vi hijos, ¿eh? ¿Tienen hijos? Sí, ¿cuál es? Ah, pues con razón, bueno, lo vi perfectamente. Ya sabes qué es, lo tienes que te diga. Entonces, si quieres saberlo, les digo, divino. Hermón, por eso dije hijos, ya ves ahorita que te dije. Felicidades. Y vamos a compartir dos temas que son dos claves importantísimas para lograr el éxito que se debe hacer y lo que no se debe hacer y cómo ganar seguridad en nosotros como personas y como profesional, que es importantísimo. Cómo ganar seguridad. Creo que esta es la primera vez que hablo de esto. Habla, habla. Habla, habla. Me duele porque antes de que él pidiera una disculpa, yo lo justificaba. Yo le decía, cómo no me vas a agredir si yo te paro con los tragos en una fiesta. Y fue muy difícil porque mientras yo sentía un gran cariño de muchos amigos durante la pandemia, él no estuvo conmigo y me ha costado mucho trabajo separarme de él. Yo quise castigarlo hablando de un divorcio y él encantó la idea. Y no, no he dado ese paso del divorcio porque en mi corazón yo quería tratar de reconstruir y ahora que he estado sola en el apartamento donde vivo, después de tus charlas y después de ver tus videos y después de darme cuenta que mi mundo no es él y ahora con este curso voy a empezar mis trámites del divorcio. Te amamos, Fati. Te amamos sin que nos des comida. No hace falta. Fati me da comida, por favor. De tus seis necesidades domina la conexión y el amor y no tengo ninguna duda. Pero todo lo que te entretiene, lo que te da variedad y lo que te complementa muchas otras necesidades está basado en la comida. Yo pienso que tienes que transformar la comida en algún negocio para que lo empieces a ver de otra manera porque amas a través de la comida. Eso lo tienes que cambiar. La manera de cambiar eso es buscar otros focos de variedad que no tengan que ver con comida. Escribe, lee, sal de la casa, ve al cine. No tienes que darle comida a todo el mundo para que te quieran. No hace falta. De verdad, no hace falta. ¿Ustedes quieren a Patti? ¿Y ustedes creen que hay necesidad de que ella nos alimente todos los días para que la querramos? Y deja de decir amo el carbohidrato. ¿Sabes por qué? Te amas. Me amo. Si te amas y nos amas a todos los que te amamos, te queremos aquí. La comida grasosa para ti es veneno. El azúcar es veneno. Tienes que bajarle a esas adicciones. Eso es demostrar el amor. Si tú me dices que me quieres y que te amas a ti misma y te estás envenenando todos los días, no hay amor ahí. No ames el azúcar. Esa es una variedad en tu vida que te perjudica. No hay amor ahí. ¿Amas a tu nieto? ¿Tú quieres quedarte en esta tierra para él? Deja de comer cosas que no te hacen bien. Cada vez que te comas algo que te hace mal, estás quitándole tiempo a tu vida para estar con él. Si tú me dices que lo amas y te mueres por él y es tu vida, pero te estás envenenando por otro lado, estás reduciendo los años de vida que vas a estar con él. No tiene sentido. Cada vez que te comas un dulce, algo que te está dando satisfacción de un minuto, estás dejando tiempo para compartir con los seres que te aman, tu hijo, tu hija que te ve pocas veces al año, tu nieto que te quiere y te necesita. No te envenenes más. Alarga tus años aquí. Y la única manera de alargar los años aquí es comer más sano y liberar la mente. Y nosotros tres estamos aquí para eso. ¿Sí o no? Dime por lo menos que lo vas a pensar. No, lo voy a hacer. O renuncio a los cuernitos, a las cosas. Sí, sí, lo voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Comer sano, porque además me encanta. Comer sano me encanta. Perdí el miedo de hablar y decir cosas de mi infancia que no me atreví a hablar, incluso cosas ya como adulto que viví. Agradezco mucho no solamente a los que me hicieron favor de informarme del curso, sino a los que me animaron a tomar la decisión y venir. Yo le doy las gracias no solamente a Carlos Mesber, a Lavero y a Cintia, sino a mis hijos que me apoyaron no solamente en mis aventuras, en mis condiciones médicas, sino que de verdad me dijeron lánzate, ve y disfruta. Y de repente me ven con mi celular y es porque estoy mandándolos como mis reflexiones, ¿no? Voy a cambiar mi estilo de vida. ¿Qué? Y me contestan casi al mismo tiempo, ¿a poco? ¿Pero en qué? No, pues ya no voy a comer carbohidratos y estoy feliz, ahora me voy a alimentar. Porque quiero vivir más años, porque quiero ver a Hendrix graduarse, muchas cosas personales que las que yo no creía en mí y hoy creo. O sea, me voy feliz, tomé la mejor decisión y esta ha sido la mejor inversión de mi vida. Me voy sana. La primera técnica para dejar de ser impulsivo es la empatía. Empatía es ponerse en el zapato del otro, entender al otro, no justificar verificar, entender. No somos iguales, todos pensamos diferente y todos traemos culturas y modos de vida distintos, pero la empatía es lo más bonito del mundo, es mi palabra favorita, va a ser mi primer tatuaje, no tengo ninguno, empatía, me lo voy a poner, no sé dónde, pero me lo voy a poner, porque me encanta, es lo más rico, yo lo manejo desde niño, desde niño, eso lo tengo en el libro contado también, porque el que no sabe la razón de algo no lo soluciona. Para tú solucionar las cosas tienes que entender por qué. Entonces yo los invito a que sean empáticos, cálmense, no les dan un premio, hay gente que se enorgullece de tratar mal a otro. No, yo fui para allá y entonces la tipa me quería vender esto, aquello y lo otro y yo le dije, no jodas, porque a mí no me va a joder. ¿Estás orgulloso de haber maltratado a una tipa que te está vendiendo algo? O sea, ¿cómo? El día de hoy trascendí el miedo de hablar en público. Desde niña fui una niña súper introvertida, nunca pensé que fuera a lograrlo, pero el día de hoy lo logré y me siento plena y feliz. Muy bien. Disfruté tanto cada una de las personas, cada uno de los coaches, de las ponencias, de la energía, de todo lo que fluyó y todo lo que pasó que me sentí transportado a un centro espiritual. Había una cola muy grande y la señora que estaba delante de mí se veía de una persona súper humilde y andaba con sus dos hijos y entonces le entrega a la... parte de lo que estaba comprando era un pan una bolsa de pan y cuando vio cuánto costaba le dijo a la cajera mira, no, gracias, retíralo, no lo voy a llevar y yo, mi primera reacción fue que la di ya, entonces para colmo ahora va a devolver el pan y entonces me voy a demorar más pero lo reconocí y estoy orgulloso de haberlo reconocido porque dije ¿por qué reaccionas tan feo? La pobre señora quería probar el pan ese quizás que nunca lo ha podido comprar y entonces tú encima te estás poniendo bravo por su miseria o sea, por ese momento de miseria que está teniendo y entonces cuando la señora se alejó con sus hijos yo le dije a la cajera ponme el pan a mí y yo se lo voy a pagar y se lo regalé y me hizo el día, no, el mes porque la cara de la señora fue así como que incrédula como ¿en serio estás haciendo esto por mí? y yo sí, disfruta del pan y no sé qué y la alegría que se le veía en el rostro fue tan linda y eso fue también un momento de click para mí o sea, cómo convertir una... gracias, gracias. Tengo un conflicto tan gigante que creo y tengo la necesidad de decir no puedo perdonar a mi papá no puedo perdonar a mi papá y que creo que es el culpable del cual todas mis relaciones me han engañado porque yo vi como mi papá engañaba a mi mamá y también vi como mi papá agredía a mi mamá le pedí a mi papá que por favor dejara de agredir a mi mamá porque me hacía mucho daño nunca lo dejó de hacer y yo no le volví a hablar nunca más de mi vida entonces ahí vienen dos cosas que estamos hablando ahora y que no logro encontrar esta solución y es que trato de ser empático con mi papá pero no encuentro la solución porque no paró porque siempre quiso primero hacerle daño a ella y luego hacerme daño a mí diciéndome todas las cosas feas que me hablaba de ella y luego trato de perdonarlo pero es que no encuentro cómo es que hasta que no entiendes el por qué no puedes perdonar desde mi punto de vista claro el perdón es interno como lo dicen Cintia y Verónica y así es pero a mí me gusta agregarle la razón o sea lo perdono ya pero lo entendí yo perdono bien de verdad después que entiendo y entiendo a través de la empatía tienes que ser empático y entender que tu cabeza no la tienen ellos todos somos diferentes y que la vida que vivió ese ser que es tu papá divino a pesar de lo que hizo no tuvo la oportunidad que tienes tú mira donde estás sentado mira todo lo que vivimos y hablamos tú y yo antes de que llegaras aquí mira todo lo que te costó a pesar de que querías y porque lo querías tanto aquí estás tu papá no tuvo esa suerte nadie lo ayudó nadie lo ayudó a estar donde tú estás a ti te ayudaron lo lograste tú quisiste no todos tenemos la suerte de solucionar nuestros problemas entenderlos a buena edad entonces tú aparte de estar agradecido contigo y con ellos porque si ellos no hubieran existido no hubieran sido exactamente como son tú no estarías aquí ni estarías viviendo todo lo rico que has vivido y que vas a vivir entiéndelos razona ten empatía con ellos y vas a terminar sonriendo cada vez que pienses en ellos y lo que pasó ya pasó tuvo su justificación tuvo su problema y no es tu pedo lo que tu papá le hizo a tu mamá no es tu pedo esa es una relación de ellos no era un trío contigo tú eres el hijo tú eres el hijo no eres el marido ni eres la otra pareja perdona a esa gente hicieron lo mejor por ti y no tienen la suerte que tú estás teniendo ahorita más que nunca los tienes que entender y tener compasión por ellos ojalá alguien lo hubiera ayudado a tu papá nada lo hizo con mala intención no sabía hacerlo de otra manera no sabía no sabía hacerlo de otra forma eso era lo que tenía al alcance de la mano eso es lo que traía en la maleta si yo te pido algo ahorita que no tienes cómo me lo vas a dar tú eres el hijo que está aquí no te conviertas en papás de tu papá cero querer no es suficiente es no pueden todos y el que no le guste lo siento todos somos enfermos emocionales existen dos tipos de personas el enfermo emocional y el que no se ha dado cuenta los que ya nos dimos cuenta estamos aquí trabajando en nuestra enfermedad emocional todos venimos de familias disfuncionales unas más unas menos familia disfuncional es aquella que no tiene comunicación que tiene tabúes que hay abuso de poder y otras cosas todos somos familias disfuncionales de alguna forma hay trastornos como el que abusa de otra persona el caso de tu papá y no puede parar no puede detenerse no es tan fácil entonces no significa que no te amara a ti o que no amara a tu mamá o sea no es falta de amor lo que te quiero decir no es carencia de amor es carencia de conocimiento el perdón no es para el otro el perdón es para mí punto gracias a este seminario se vienen cosas inimaginables porque digo inimaginables porque antes no me las imaginaba ahora me las imagino y voy a llegar a ellos que me he descubierto que soy una mejor persona después de este seminario es un complemento de muchas emociones y son sentimientos encontrados que uno debe dejar aflorar en algún momento de nuestras vidas y esta es una oportunidad para hacerlo tenemos muchísimos repito diablos fantasmas podríamos llamarlos en nuestras cabezas que muchas veces nosotros nos los guardamos este seminario ha sido una gran terapia para poder abrirse y poder despejar y dejar librar toda esta mala energía que queda con nosotros así es que es una gran terapia y definitivamente tendría tendría como por necesidad como ser humano de entregar lo que me han entregado me siento mucho más empoderado ahora que es un formato auténtico auténtico no nada más se va por el tema económico sino realmente sanar desde las creencias y el corazón que todos nos abrimos como una gran familia y eso es lo que se lleva cada persona que asiste a este seminario no como los los demás que únicamente es un tema económico aquí es un tema de sanación sanación personal y esa es la misión lo demás llega por añadidura yo les tengo dos recomendaciones para que ganen seguridad en ustedes como persona y la seguridad en la persona se la va a dar el profesional la seguridad en el profesional se la da la persona hay un intercambio ahí la primera de las recomendaciones es de quien me rodeo a quien tengo cerca quien me habla todos los días porque vamos a trabajar en esa parte como recomendación porque cuando ya tienes la habilidad yo por ejemplo la tengo afortunadamente pero claro no la compré en Walgreens ni la tuve ayer la trabajé de que sé a quien escuchar oigo a todo el mundo lo que sobra es quien me venga a dar consejo voy a montar una heladería hay una lista de 10 personas que me vienen a decir yo monté uno los helados son un fracaso nadie come esto el otro no sé qué te visten mil cosas en la cabeza y cuando tú no estás seguro cambias de opinión fácilmente porque la última opinión que es la más importante es la tuya y es la que pones al final entonces ten cuidado de a quien oyes porque luego se te olvida tu propia opinión que es la más importante después de que hagan este ejercicio van a entender con el tiempo y van a tener la facilidad de oír pero no escuchar entonces yo oigo 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 pero me quedo con lo que quiero pues ha sido sumamente positivo yo soy de los que vine y como que no estaba en un principio no estaba muy convencido de venir pero después dije sabes que algo positivo siempre de todas estas cosas siempre se las se saca siempre y creo que de las cosas más positivas que he podido sacar de aquí primero es el aprender a escuchar y aprender a no compararme con los demás o sea o no vivir del que dirán de los demás para que necesitas ser bonito y que te digan que eres bonito ayer estuvimos hablando de que todo en la vida todo y no es paja es verdad es el amor que te tengas a ti cuando te ames te vas a dejar de ver así porque esta es otra cosa que hay que escribir si no decides tú decide otro por ti un tiro al piso eso no hay de otra si no decides tú otro decide por ti la vida de Ana Lucía que la contó ayer no tomó ni una decisión ella todo el mundo decidió por ella el mundo entero decidió por ella ahora ella toma sus decisiones hasta el ahora porque a partir de este fin de semana ella va a tomar sus decisiones las primeras citas de amor las primeras citas nadie es quien es la primera cita y ustedes saben lo más arrecho de esto que sabes lo que tienes mal y no lo llevas la primera cita pero no lo cambias el que llega a la primera cita coartando quitando anulando no, no, no yo no puedo ir así no le digas esto tú vas a ir a la primera cita no digas delante de ella que tal y tal no digas ya llegaste limitando tú mismo lo que tienes mal o sea lo sabes estás consciente de que tienes esas cosas mal y lo que me dame un sinónimo de en puta caga y es más bonito caga en cabrona pero los sinónimos de ustedes son de tenaz tenaz lo que me que decente dan días lo que me molesta pero es que no es lo mismo que me moleste que me encabrone o que me empute o que me arrecha es que sabes y estás consciente de lo que tienes mal porque si no no lo ocultas en la primera cita y no haces nada por arreglarlo en tu vida ir a una cita de trabajo preparándote es como ir a una primera cita romántica ocultando todas las cagadas que tiene entonces después porque el sexo y qué bonito estás a ti que te gusta qué bonito estás qué bonito estás no pasa de tres meses cuando tu personalidad es una basura te empiezas a ver horrible cada día horrible como hay gente que se pone cada día más bonita hay gente que cada día es más bonita si te levantas un día nada más un día de mal humor no eres feliz no eres feliz vamos a la cadena de ayer no eres feliz no amas de verdad no te amas no haces lo que quieres punto es matemático te lo juro te lo juro acuérdense de lo que empezamos hablando ayer que es el objetivo del seminario soy feliz como cuando sé amar cuando estoy lleno de amor y me amo qué hago para amarme es una escalera por escalera es un diagrama qué hago para amarme hacer lo que quiero descubrir mi pasión ser yo y no tener frustraciones cuando tengo eso claro lo empiezo a trabajar llegas al punto claro para tú hacer lo que quieres si estamos apenas hoy descubriendo la pasión o reafirmándola cómo te vas a levantar mañana feliz sería una mentira lo que te estoy diciendo es que ya yo llegué al punto donde yo hago lo que quiero aprendí a amarme al 100% me amo soy feliz todos los días vamos a trabajar hoy con la onda cerebral theta la onda cerebral theta el doctor Joe Dispenza el neurocientífico le llama wonderland porque dice que ahí están las emociones los pensamientos y las creencias entonces vamos a entrar a ese universo de los milagros el universo de las posibilidades de la física cuántica de la metafísica desde donde pueden transformar lo que quieran el famoso pide y se te dará si funciona pero tenemos que saber desde dónde pedir y cómo pedir si estoy pidiendo desde la angustia desde la preocupación desde el miedo desde la carencia eso es lo que voy a traer porque hay dos imanes muy poderosos uno es el miedo y el otro es la gratitud entonces ¿a cuál le vas a dar poder? ¿al miedo o a la gratitud? entonces siempre va a llegar más de lo mismo todo aquello que agradezcas va a llegar más de lo mismo tú no eres algo que tal como nació se queda así para la antigua medicina los genes eran destino para la nueva ciencia y para la nueva medicina basado en la física cuántica todo lo puedes transformar puedes lograr remisiones automáticas de cáncer de Alzheimer de cualquier enfermedad porque puedes transformar incluso hasta el 80% de tus genes entonces entonces toma control de quién eres no controles afuera controla tus emociones no existe una técnica de meditación porque siempre me preguntan ¿cuál es la mejor técnica de meditar? meditar no es una técnica meditar es un estado del ser es un estado de conciencia alterado vamos a alterar tu estado de conciencia ¿me das permiso de subirte al estado teta? ok le dices te perdono te bendigo no tiene que ser cara a cara su alma lo recibe ok según la técnica teta healing teta healing es una técnica que creó Bayan Estival es una norteamericana que tenía cáncer y ella escuchó la voz de Dios que le decía te vas a curar de cáncer haz esto esto y esto ella recibe esa información la canaliza como Cintia y ella crea el teta healing que es la sanación con la onda cerebral teta y después de que ella se sana de cáncer le dice ahora enséñalo al mundo según esta técnica son cuatro niveles de creencias las creencias históricas esto es nada más para que lo entiendan no es necesario que lo anoten pero nada más para que vean que cuando yo les instale creencias van a ir a los cuatro niveles históricas son todas aquellas creencias que provienen de vidas pasadas o de memoria colectiva si no crees en vidas pasadas consideralo como memoria colectiva o sea ahorita en la memoria colectiva está miedo al COVID o por si fuera poco miedo a la vacuna o miedo a no vacunarme o sea miedo 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 ese es el común denominador en México miedo al secuestro miedo a la inseguridad miedo ese es digamos es como una conciencia colectiva estas son las históricas las genéticas son aquellas creencias que se han transmitido de generación en generación por medio de los ancestros y del ADN los bebés desde que están en el vientre están recibiendo la programación de creencias de la mamá de los cero años a los siete la mamá y el bebé comparten la misma aura cierran sus ojos y van a preguntar sin tono de pregunta sino con afirmación soy Verónica y se van a ir un poco para adelante si dicen su propio nombre adelante sí y atrás es no pregúntense ustedes mismos soy y dicen su nombre para que sientan la energía todos están con el sí hacia adelante ¿verdad? ok ahora todos van a decir tengo miedo al éxito si alguien se va para adelante aquí no juzgamos a nadie solo levantan su mano ok los que levantaron la mano me dan permiso de enseñarles lo que sí lo que se siente que mereces el éxito porque eres una persona maravillosa elige la emoción que quieres felicidad gratitud paz interior amor incondicional cuando tú algo tanto lo dices como dijo Verónica primero te lo crees pero ¿qué pasa cuando te lo crees? vamos a profundizar más cuando te lo crees lo empiezas a pensar y lo haces lo haces porque si no te lo crees no lo haces lo que piensas lo que piensas eres capaz de hacerlo sí, sí pero el asunto es que lo puedas entender lo puedas entender volvemos al mismo ejemplo del GPS si te montas en un carro y no sabes para donde vas no vas a llegar o vas a llegar pero no a donde tú querías o te vas a perder o te van a secuestrar en el camino algo te va a pasar que no era tu plan o van a decidir por ti que es fatal suerte tienen algunos pero lo normal es que tú decidas tus cosas entonces ¿por qué visualizamos? ¿por qué la ley de atracción? ¿por qué todo eso? porque estás si seguimos pensando y analizando lo dicho dijimos que los dibujos o los gráficos o los logos son mejor que los textos porque vuelas más rápido entiendes más rápido entonces y también ahorras tiempo si tú tienes todo tu plan y lo pasas a una lámina que tenga puras figuras tú lo vas a ver y en cinco segundos o menos te acordaste de todo lo que tienes que hacer dice ah coño mira todo lo que tengo que hacer y yo pendiente de este pendejo que me está diciendo tal cosa con todo ese trabajo tan divino que te está esperando ahí fue una experiencia que la verdad superó mis expectativas porque venía con un tema de que era más este como más abierto todo que era más general que no íbamos a estar como tan puntual con cada uno yo en lo particular soy muy cerrado con mis cosas personales con mi vida con mis emociones y fíjate que el primer día estaba súper hermético a todo solamente escuchaba y con el paso de las horas oyendo a cada uno conectando con cada participante que está aquí en el retiro fui yo soltándome o sea al punto de que hoy pude pararme delante de todos hablar contar algo que estaba en mí muy ahí guardado que no pensaba ni siquiera hoy decirlo y de pronto cuando dijo Carlos este quema primero fue una cosa en automático pero como que fue la energía colectiva de lo lindo que ha sido estos días tanto crecimiento y tanta unión que hizo que yo me fuera hacia el público a contarles de mis cosas entonces la experiencia como tal ha sido maravillosa cuatro años cuatro años trabajando en algo que no le gusta ¿fuiste feliz esos cuatro años? cero cero feliz cuando distraes tu verdadero camino por la comodidad falsa él acaba de decir que no fue feliz cero que no estuvo bien y tal pero hay una comodidad de que lo que me gano me cubre mis gastos básicos casa teléfono comida y soy un pendejo de un día para otro tuvo tres hijos y estos tres hijos le llenaron las necesidades más importantes de su vida fue maestra de alguna manera porque hasta con su sobrino es más maestra que mamá y tía es estricta les quiere enseñar se preocupa porque salgan bien quiere que sean personas de bien quiere que estén llenos de sabiduría ¿si o no? entonces empezó a llenar todas las necesidades con sus hijos y el hombre con su caballerosidad la distrajo y le dio comodidades y dinero para vivir por 18 o 20 años entonces cuando ya creció maduró y los niños ya no la necesitan tanto porque tienen 14 ¿cuánto más? 17 ya están grandes ahora se empezó a sentir vacía un poco como que ¿qué hago? tú estabas tan cubierta de todo eso que te vino bien pero ya te estás dando cuenta hoy día que el amor tiene que empezar es por ti que en aquel entonces no estaba así ok claro entonces ahí nos pusimos a pensar y yo le dije a ella definitivamente lo tuyo tiene que ir por algo de los niños por esto aquello que lo otro tal tal y entonces su cara todavía no era una satisfacción que yo quería estaba así como que sí pero me falta algo y tal hasta que llegamos a la necesidad 3 que era la de crecimiento y en crecimiento le digo oye ¿y dónde estás creciendo? ¿dónde buscas? ¿dónde matas eso? y conectamos con que ella está creciendo su parte espiritual o sea ella no crece la otra parte profesional porque la tiene cubierta con los niños pero busca crecer de alguna forma porque es una de sus primeras tres necesidades y crece en lo espiritual monta un centro para niños espiritual y enséñale a los niños el cuarzo los ángeles hacer mejores seres humanos edúcalos que nazcan bien que cuando estén grandes así ya no tengan que necesitar tanto de esto y tal y ella casi llora de emoción y yo también y dijimos wow esto es lo que quiero y nos abrazamos y fuimos felices y eso es lo que ella va a hacer ahora un aplauso para su chica ¿tás contenta? ¿vas a trabajar en eso? yes estoy encantada llegué así más seria más cerrada más como ok no creo poder encontrar lo que Carlos me está prometiendo y tienes una técnica que te pregunte cómo la pusiste junta y más aparte los ponentes que tuviste la numerología cada vez aprendo más con Cintia la técnica que tiene Verónica me encantó me encantó estoy fascinada me sentí un feliz de compartir con gente tan interesante de poder hacer esas conexiones desde diferentes formas desde la parte de llevarte de un punto A a un punto B por medio de la neuroabundancia con Verónica por medio de todo lo que tú sabes Carlos poder yo compartir la parte de la numerología y Cintia con ese conocimiento y esa relación con los ángeles creo que es el el conjunto perfecto que se acuerden siempre que el que los critica los critica mal no ha hecho nada no es mejor que ustedes y no está en el éxito el que los critica bien y los ayuda sí porque el que está como yo quiere que ustedes sean igual fíjense en eso eso es lo primero y lo segundo que eso es inspiración rodearte de cosas que quieres ver bonita más que la decoración perfecta que no te deja sino un vacío los casos los casos que van diciendo los conecto mucho mucho conmigo con mi forma de vida con mis paradigmas la forma de pensar de reaccionar todo me ha ido cambiando muchísimo no tengo ganas de irme de Tulum porque me parece que es un lugar mágico pero sí tengo muchas ganas de regresar a casa y es una dualidad que tengo porque he aprendido tanto y siento que me llevo tanto que no puedo esperar llegar a mi casa a sentarme a escribir y a realizar y a poner en práctica todo lo que he aprendido porque sí he reflexionado mucho sobre las cosas que no me había planteado o quizás me las había planteado y no había tenido la oportunidad de verlas desde el ángulo que las vi en este viaje y con la ayuda de todos aterrizar también se ve en muchos otros cursos pero para mí Alex y como persona el hecho de que desde un principio nos permitan y nos inviten a aterrizar las metas yo soy alguien que visualiza mucho me encanta soñar proyectos ideas etcétera me encanta la creatividad sin embargo a veces me quedo ahí y aunque lo busco he aprendido que un paso importante e intrínseco para manifestar lo que uno quiera es escribirlo aterrizarlo realmente ponerle tinta para que pueda estar más tangible en la vida de uno desde el ángulo de una parte y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.